Hola comunidad de Vida Casi Cero, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, soy Valeria Tejeda. Después de varias semanas de estar grabando todo el proceso, les tengo un video desde su inicio hasta la cosecha de composta. Van a poder observar diferentes cambios, desde el color, la composición, el olor, que ese yo se los estaré describiendo, porque obviamente la tecnología no ha llegado a ese punto, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, vamos a ver el video. Si se acuerdan, aquí están las composteras y esta es la chiquita, entonces vamos a ver. Bien, así está y tenemos que empezar a moverla. Y listo, ya terminé de moverla. Ahorita huele un poquito como a la descomposición de los residuos, sin embargo no huele mucho y eso está súper bien. Y si ven, no hay ningún insecto, ningún tipo de mosca y eso. Bueno, poquitas mosquitas como de fruta, no se preocupen, esto es normalito. Y bueno, así se ve ahorita en la primera semana, unos tres días apenas van. Esto va a empezar a descomponerse y si suelta calor, no se preocupen, esto es completamente normal. De hecho es una muy buena señal porque significa que el proceso de descomposición se está haciendo de manera correcta. Aquí ya van nueve días aproximadamente. La verdad es que, no sé si se acuerdan, pero el nivel ya bajó un poquito más. No lleva tanto, pero acuérdense que hay que moverle. Vamos a hacer una prueba. No sale ningún tipo de gota, eso está súper bien. Si sale una o dos está bien, pero si sale entre cuatro y cinco ya empieza a chorrear, quiere decir que hay exceso de humedad. La naturaleza es muy sabia y toma su tiempo correspondiente, sin embargo está increíble que empiecen a hacerlo. Y no huele a nada, huele como a tierra mojada. Entonces así va en nueve días. Ya pasaron doce días de la composta y les quiero mostrar cómo se ve. De hecho yo creo que se va a alentar un poquito el proceso porque una noche se me olvidó taparla y tenemos riego. Entonces se mojó de más y acuérdense que no debe haber exceso de humedad. Ni modo, estas cosas pasan, es normal. El caso es seguir intentando. Hay bastantita humedad, hay más humedad que la vez pasada. Miren, le voy a tener que agregar elementos secos porque esto no puede pasar. Es cartón, acuérdense que evitando los colores, hojitas secas, algunos palitos. Vamos a revolver. Ya quedó revuelta y pues bueno, vamos a tener que seguir moviendo más seguido para que esto se empiece a hacer más rápido. Aquí les tengo otro update de la composta. Pueden ver que la he estado manipulando y van 26 días. Entonces les voy a mostrar cómo se ve. Miren, me acabo de regar un poquito porque ahorita como está haciendo mucho calor y está al aire libre, la verdad es que la humedad se evapora bastante rápido. Vean el color. El color es prácticamente negro. Pues ahora sí que tierra mojada y literal es eso. Pero se va a retrasar un poco porque la cuestión de la humedad. Acuérdense que la humedad es esencial para la composta. Sale bastante bien. O sea, se queda compacto, no chorrea. Entonces esta humedad es la ideal. Este es el día 36. Y la verdad es que va muy bien. Ya no le falta mucho a esta composta para que ya esté madura. Se fijan, la humedad ya se restableció un poquito. El color es muy negro. No huele feo. Huele a tierra mojada. Yo creo que en unas dos semanas o semana y media esto ya estará listo para cosechar. Mi vecino literal tiene la música a todo volumen. Entonces se va a escuchar algo en el fondo. Unas disculpas por esto de antemano. Es el día 41 de esta composta. Y creo que ya está lista. Porque si se ven, está de un color uniforme. Ya no se distingue que la cascada de plátano o algo así. Por ahí se ven restos de aguacate que no germinaron. Los podemos dejar, no hay problema. Y algunas cáscaras también de aguacate. Esto es muy duro. Y esto tarda muchísimo más en descomponerse. Sin embargo, creo que ya está lista. Entonces vamos a cernirla. Además, no tiene ya bajo la temperatura. O sea, está a temperatura ambiente. Y no huele feo. Huele a tierra mojada. Entonces voy a cernirla. Y vamos a ver el resultado. Voy a utilizar esta maceta que no estaba arrenada para trasladar mi composta aquí a donde puse el sedazo o para cernir. Kribar, también se conoce. Y que caiga ahí. Quise utilizar esto porque creo que es más fácil que con la pura mano. Y aquí cabe más cantidad y lo voy a hacer más rápido. Entonces, por eso lo elegí. Pero lo pueden hacer también con la pura mano o con algún otro instrumento que tengan disponible. Una vez que está así, lo vamos ya sea a mover o con nuestros manos así como que expandirlo. Para que la tierra más finita vaya cayendo y nos quedamos con eso. Miren cómo va quedando. Esto ya es la tierra, nuestra composta lista. Pero es muy finita porque mi colador es muy finito. Por eso me estoy tardando más. Si ustedes tienen alguno más grande, ese puede ser. Guardé aquí mi composta y la voy a dejar en un lugar a la sombra. Pero que se seque un poquito para poder cernirlo de una manera un poco más fácil. Porque honestamente se me está complicando demasiado con este. Además que este está muy finito. No sé si alcanzan a ver, pero fíjense, está muy muy pequeño. Entonces para que pase por aquí me estoy tardando demasiado. Y espero que cuando esté un poquito más seca pueda hacerlo con mayor facilidad. Aún así, si sigue estando demasiado difícil, que yo pienso que sí. Voy a utilizar otra cubeta como esta. Que de hecho esta va a ser una parte de mi lombricompostero. Y tengo otras dos cubetas que ya le hice barrenos por abajo. Y están más grandes. Entonces voy a utilizar eso como colador. Para que sea un poquito más rápido la tarea y más sencilla. Mira, hola nuevamente una vecina. Me donó, me regaló más bien estos. Entonces esto me va a servir súper bien. Voy a colocar aquí la composta. Y en este botellulo así como que mezclando. Y eventualmente va a caer aquí ya todo cernido. Y aquí nos van a quedar los pedazos grandes que me van a servir para otra composta que tengo. Estos me pueden servir para cuando vaya a cosechar mi humus de lombriz. Está excelente. Entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí está mi composta. ¿Se acuerdan de ayer? Ahí se ve. Ahí se cayó un huesito. Se queda como compacto. Entonces esta humedad está excelente para guardarlo. Me encantará que pudieran olerlo. Pero bueno, ya que ustedes tengan el suyo van a corroborar lo que les digo. Es pura tierra. Yo le dejé los cascarones. Que esto se alcanzó a colar en el costal. Pero no importa. Pero fíjense, es prácticamente tierra. O sea, esto está genial. Está excelente. Y como lo voy a usar hasta el fin de semana, por eso lo guardé en esta bolsa de plástico para que no perdiera su humedad. Chequen. O sea, así se debe de ver. Pura tierra. Yay. Parece popó. Pero no lo es. Ya vieron. Bueno, así de sencillo es tener tu tierra lista. Puede ser sustrato para huertos o simplemente alguna tierra para macetas que ya tienes. Pero vean, o sea, es tierra ya. Solamente hay que dedicarle un poquito de tiempo, cuidarla. Pero al final vamos a tener un productazo. Esto es oro negro. ¿Qué les pareció? Está sencillo, ¿verdad? Realmente no hay mucha ciencia detrás de una composta. Es solamente, como lo mencioné también en el video, dedicarle tiempo, estar observando. Esto es mucho de observar también. Observar cómo se va comportando tu composta. Espero que con este video se animen a hacer composta. Ya vieron que es un proceso fácil. Solamente hay que darle tiempo a la naturaleza y ayudarle un poquito a que haga este proceso. Si tienes alguna duda, me puedes decir en los comentarios o seguime en redes sociales. Estoy en cualquier red como Vida Casi Cero. También te recuerdo que me puedes seguir y suscribirte al podcast, que se llama también Vida Casi Cero. Sale todos los jueves por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma de audio que tú prefieras. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por estar aquí.